Lucas, ¿qué significa llegar a la final de la Copa Argentina? El objetivo de la final de la Copa Argentina es que, bueno, se dio a llegar a la final de la Copa Argentina. ¿Por qué River está en la final de la Copa Argentina? Porque somos un gran equipo, porque somos humildes, porque somos reguladores. En lo personal, ¿cuán importante es que vuelvas a ser titular? Importante para ganar ritmo, la verdad que me hizo el actual titular, igual que va a ser que se hace, que se hace, que se hace, que se hace, que se hace. ¿Cómo podrías describir la relación que tiene River con la Copa Argentina? Bueno, quiero empezar con el equipo que quizás le he dicho otra vez, y estamos obligados a ganar todos, yo he pedido todos los campeonatos, y bueno, a la Copa Argentina, que estamos llegando a cinco canchas finales, gracias a Aurecio, hay que seguir con ese irónimo. ¿A la gente qué le puede decir? Agradecerle por el cariño, porque no es la cancha donde estamos siempre, pero bueno, creo que es recíproco, porque eso viene, porque nosotros le volvemos con fútbol y nos muera el resultado, el cariño que eso nos entrega.